¿Qué tal mi gente? Bienvenido nuevamente en otro contenido de Genshin Impact, aquí en el canal de este servidor Leyo. Bueno mi gente, todavía estamos con los contenidos de Genshin en Playstation 5, por la razón de que mi computadora todavía no ha salido. Así que mientras tanto, para no perder la costumbre, vamos a seguir subiendo contenido. Como ustedes pudieron ver de tema, vamos a enseñarles este cofrecito, que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes sí lo han conseguido y muchos no. Así que ustedes saben que en mi canal yo me encargo de enseñarles a ustedes cualquier cofre oculto o secreto o resolver cualquier acertijo. Así que vamos a ir hacia este lugar del mapa, en el mapa de Dragonspine. Vamos a subir hacia esta montañita y vamos a conseguir en esta área de aquí, donde está ubicada. Seguimos, estamos casi cerca, realmente lo tenía marcado en el mapa. Ok, aquí. En esta parte del mapa, miren lo que hay aquí. Aquí hay una especie de acertijo. Estos acertijos, vamos a enseñarles el orden, donde se presionan para poder conseguir el cofre aquí. Así que vamos a comenzar. El primero va a ser este de aquí. Bien importante, aquí. Quiero que sepan que este es el que se comienza. Aquí. Pueden ver que se marca. Luego, vamos hacia el segundo. Va a ser este de aquí. Pueden ver que se marca. Tercero. El tercero va a ser este que está ubicado cerquita de este árbol. Vemos que se marca. Y entonces vamos a proceder. El próximo es este que está acá abajo. Vemos que se marca. Y entonces vamos a seguir con el próximo. El próximo será este que está aquí. Podemos ver que se ha marcado. Entonces vamos a proceder con el próximo, que es este que está aquí. Conseguimos otro. Y entonces el final sería este de aquí. Muy importante, quiero enseñarles que este último no se me pierda. ¡Ay no! ¿Qué yo hice? El último es este que está aquí. Un segundito, se los voy a mostrar ahora. Antes de que me congele. Que está pegado en este árbol aquí, este. Ok, después de ese, pues entonces vamos a proceder al último. Que es que está pegado en esta antorcha. Y ¡BAM! Conseguimos el cofre. Vamos a curarnos aquí, ya que Bárbara... Y ¡PAM! Tenemos aquí 10 protogemas completamente gratis. Con tan solo ver el video del lecho. Entonces vamos ahora. Déjame salirme de esta esquina de aquí. Para poder coger un poquito de calor. Y entonces vamos a lanzar a nuestra querida amiguita. Así que esperemos que tengamos suerte. Así que viene, viene, viene. ¡Viene! Espero que me salga Sayu, 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 Sayu. ¡Ay Diana, te odio! No te necesito. Pero entonces, así que vamos a comprar un deseo más. Y vamos a volver a lanzarlo. Y no me ha salido nada, mi gente. Mi suerte es mala y yo quiero a Sayu. Solamente por habilidad pasiva. Así que nada, mi gente. Ya saben dónde está ubicado. Espero que les guste ese contenido, ese cofrecito. Y sigan viendo mis videos para que así cuando yo consiga cofrecitos raros, cofrecitos escondidos, puedan tener protogemas completamente gratis. Así que nada, mi gente. Leyo se despide. Hasta luego.